¡Vamos a conocer las 7 notas musicales! ¡Comenzamos! Las 7 notas musicales son sonidos y cada sonido diferente tiene un nombre. ¡Vamos a conocerlos! Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y esta es la clave de Sol. Cada nota tiene su lugar en el pentagrama y en el piano. ¡Veamos! La nota Do. La nota Re. La nota Mi. La nota Fa. La nota Sol. La nota La. La nota Si. La nota Si. Existe una gran variedad musical, desde la música clásica hasta música de rock. ¿Qué tipo de música es tu favorita?